Aproximadamente a las 10 de la mañana, mientras el personal policial del GEMA realizaba un patrullaje preventivo dentro del puerto de Manta, en la terminal portuaria de Manta, se percata que existían dos, unos paquetes flotando en el agua a la altura del muelle internacional, verificando que se trataban de unos bloques con sustancia blanquecina, posiblemente sujeta a fiscalización, posiblemente cocaína. Una razón por la cual se activan los protocolos y con los operativos en conjunto con el personal del grupo Canino y de la terminal portuaria de Manta, los mismos que en colaboración prestan una lancha del puerto, se logra neutralizar a otra embarcación con cuatro ocupantes, los cuales fueron visualizados que estaban despojándose de esta lancha unos paquetes tipo ladrillo. Simultáneamente se realiza un barrido de las lanchas en el lugar con el personal del CRAJ, donde el CAN de nombres Carlos da una alerta positiva en una lancha de tipo turismo en el sector de la playa del Murciélago, donde se encontraron dos paquetes más, de similares características a los otros en esta embarcación. Fueron detenidos cinco personas, de igual manera se incautaron 34 paquetes tipo ladrillo, de igual forma se continúa, el personal está continuando la inspección del buque con los buzos del GEMA y canes antinarcóticos. Igual, la sustancia encontrada se realizaron las pruebas preliminares de PIPH, dando un peso de 43 mil 420 gramos, de igual manera que fueron pesados y puestos las personas y la droga fue puesto en cadena de custodia hacia la autoridad competente, hacia la fiscalía para su pesaje. Posteriormente se realizará la audiencia de flagrancia para la calificación de la flagrancia con las personas detenidas. ¡Gracias!